Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquina de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La polquina de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear La polquina de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear María Gracia plena La polquina de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear María La, 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 la Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Luchando mis mares, sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla La nieve perfecta es bandera de paz Y en la sierra maravilla la nieve perfecta es bandera de paz Aquí traigo carnavales Aquí traigo carnavales Todos juntos bailaremos Todos juntos bailaremos Al Cristo Moreno Señor de los Milagros Al Señor de los Milagros Le pedido en oración Venga de mi compasión Sufriendo estoy por amor